El crimen organizado ha extendido sus tentáculos a nivel regional y por eso las fuerzas públicas también se coordinan para atacar de manera conjunta sus acciones. Las fiscalías de Guatemala, Honduras y El Salvador acordaron cercar de esa forma el movimiento de los delincuentes transnacionales. Pero ha llegado el momento que en el crimen transnacional, pero específicamente en las pandillas, a raíz de este caso jaque, hemos comprobado que ellos tienen movimientos en toda Centroamérica y más concretamente con Honduras, con Guatemala y hasta con México. Por lo tanto tenemos que unirnos. Las policías también se alinean en este sentido para golpear a grupos delictivos. La información y coordinación serán más fluidas entre los tres países. Esto nos va a permitir tener reuniones y actividades de coordinación a nivel investigativo y operativo para intercambiar información y detectar los movimientos de grupos criminales entre los tres países. Esto se hará a través de los grupos de coordinación de alto nivel de seguridad, no solo para temas de pandilla, sino también para el narcotráfico, trata de personas y contrabando, entre otros delitos comunes en la región. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.